Lo saco un poquito. Jugó el primer partido de la Liga Sudamericana en General Pico. ¿Lo recuerda? Sí. Con Franca. Sí, jugué con muchos, muchos equipos, en muchas ciudades, en muchas provincias de Argentina. Sí. ¿Y el primer partido recuerda de la Liga Sudamericana? Que nos quedamos. Dharma. Con Franca. Dharma. Dharma. Con Franca. Sí. Me recuerdo... Poco. Con mucho viejo. Tiene mucho. ¿Disfruta como entrenador? 18 años. ¿Lo sufre? Sí, 18 años. Creo que disfruto más que el jugador. El jugador, nosotros tenemos una misión muy grata que es lo que está haciendo. El entrenador tiene una misión que tiene que hacer, la equipo jugar. Pero, hoy me siento muy confortable en la situación de ser entrenador. Cuando jugaba, me gustaba más ser jugador. No hace cambio para mí. ¿Qué le dejó este partido? Creo que fue un partido duro. Esperábamos a un equipo como Bahía Blanca, que juega muy duro, muy fuerte. Un equipo joven, pero con muy ímpetu. Y nosotros tuvimos 17, 18 errores y eso disminuye la calidad del equipo. Mucho en función, no, de la defensiva de Bahía, principalmente en enriscar pases, querer hacer cosas que no están acostumbrados. Pero, final, 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 no tienen juego bonito, tienen que ganar y perder. ¿Se sorprendió de algo? ¿Lo sorprendió algo Bahía? Sí, sí. Bahía es un equipo que… ¿Puedes repetir? ¿Lo sorprendió? No, 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 no me sorprendió. Sí, dos juegos son muy duros la segunda partida. La segunda partida es muy peligrosa mentalmente. El equipo tiene que estar muy atento porque… Acha que está con un juego, una victoria y de repente vamos para Bahía con 1 a 1 y tenemos que revertir la serie. Pero nosotros también tenemos equipo para ganar, como Bahía tiene equipo para ganar acá.